La relación Gurú-Discípulo por Mirinalini Mata Charla dictada por la entonces vicepresidente de Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society el 7 de julio de 1970 Dios nos envió a este mundo a representar nuestro papel en el drama divino Como imágenes individualizadas del Señor, nuestras vidas tienen un propósito singular El aprender, y a través de nuestro aprendizaje, crecer Y mediante nuestro constante crecimiento, expresar eventualmente nuestra verdadera naturaleza Y retornar a nuestro estado original de unión con Dios Al iniciar nuestra aventura terrenal, como almas infantes Aprendemos primeramente a través de experiencias basadas en la prueba y el error Es decir, si al desarrollar una acción determinada Comprobamos que ésta nos aporta resultados positivos Tendemos a repetir dicha acción Pero si nos causa sufrimiento, procuramos evitarla en el futuro Más adelante, comenzamos a aprender a través del ejemplo de los demás Observamos el comportamiento de nuestra familia, amigos y de las personas de nuestra comunidad Y llegamos a nuestras propias conclusiones a través del análisis de sus errores y éxitos Nuestras experiencias nos mueven a avanzar cada vez más A perseguir un entendimiento más profundo de nuestra existencia terrenal Hasta que llega el momento en la vida de cada uno de nosotros En que comenzamos a buscar activamente la verdad El hombre cuya conciencia ha evolucionado hasta alcanzar este punto Se pregunta a sí mismo ¿En qué consiste la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde he venido? A semejante investigador El señor le responde guiándole hacia algún instructor espiritual O hacia obras filosóficas y religiosas Capaces de satisfacer esta incipiente sed de comprender Y es así como, a medida que absorbe el conocimiento de otros Se desarrolla su entendimiento y se acelera su desenvolvimiento espiritual Aproximándose un poco más a la verdad o Dios Finalmente, no obstante, llega el momento en que incluso el conocimiento adquirido A través de tales fuentes Se torna inadecuado Y surge el anhelo de alcanzar una realización personal de la verdad El alma despierta en nuestro interior los siguientes pensamientos No cabe duda de que este mundo no es mi hogar Ciertamente que yo no puedo ser sólo un cuerpo físico Esto no es sino una prisión temporal Tiene que existir algo más en esta vida Que aquello que mis sentidos perciben actualmente Algo que perdura más allá de la sepultura He leído acerca de la verdad He escuchado acerca de la verdad Ahora quiero conocerla En respuesta al angustioso llamado de su criatura El señor, compasivo, le envía un maestro iluminado Un verdadero gurú Quien, habiendo realizado el ser, sabe que este es espíritu La vida de un maestro semejante Constituye una pura expresión de la divinidad Swami Shankara describió al gurú en la siguiente forma No existe en los tres mundos nada que se pueda comparar con un verdadero gurú Si existiese realmente la piedra filosofal Esta sólo podría transformar el hierro en oro Mas no en otra piedra filosofal El reverenciado maestro, en cambio, vuelve idéntico a sí mismo al discípulo que busca refugio a sus pies El gurú es, pues, incomparable Más aún, trascendental Paramahansa Yogananda, gurú y fundador de Self-Relation Fellowship Ha dicho lo siguiente El gurú es el dios vigil Que despierta al dios dormido en el discípulo A través de su compasión y de su profunda visión espiritual El verdadero gurú ve al señor mismo sufriendo en quienes se encuentran en la miseria física, mental y espiritual Es por este motivo que considera como su gozoso deber el ayudarles En los destituidos procura él alimentar al dios hambriento Animar al dios dormido en quienes padecen de ignorancia espiritual Amar al dios inconsciente en los enemigos Y desadormecer al dios semidespierto en el ferviente devoto Mediante el suave toque de su amor Despierta él instantáneamente al dios casi plenamente despierto En el aspirante avanzado Un gurú es, entre todos los hombres, el más generoso Su prodigalidad como la del señor mismo No conoce límites En esta forma Describió para Mahansa Yogananda Las características de un verdadero gurú Su infinita comprensión Su infinito amor Y su omnipresente conciencia La cual todo lo abarca Aquellos chelas, discípulos Que disfrutaron del privilegio de conocer a Paramahansaji Pudieron apreciar en él la perfecta manifestación De todos estos atributos Este universo, creado por Dios Es regido por leyes cósmicas bien definidas La relación gurú-discípulo Tiene su raíz en dichas leyes Ha sido divinamente decretado que Quien busca a Dios Debe ser conducido hasta él A través de un verdadero gurú Cuando un devoto desea sinceramente conocer al Señor Encuentra a su gurú Solamente quien conoce a Dios Puede prometer al discípulo Yo te conduciré hasta él Un verdadero gurú Ha encontrado su camino hasta Dios Y puede por lo tanto decirle al chela Dame tu mano Yo te mostraré el camino La relación gurú-discípulo Comprende las disciplinas y principios De la acción correcta A los cuales debe el devoto Ceñirse con el objeto de prepararse Para conocer a Dios Cuando con la ayuda del gurú El discípulo se perfecciona a sí mismo Se cumple la ley divina Y el gurú puede conducirle entonces hasta Dios La lealtad constituye el principio esencial Sobre el cual se basa la relación Entre el gurú y el chela El ego O la conciencia del pequeño yo Que busca autoasegurarse Es el supremo factor Que nos separa de Dios En el momento en que desvanecemos el ego Realizamos que hemos sido Somos y seremos siempre Uno con Dios El ego opera cual una nube Que envuelve al alma la ilusión Velando y opacando La pura conciencia de ésta Mediante innumerables concepciones erradas Acerca de la naturaleza De su ser y del mundo Uno de los productos De las ilusiones del ego Es la infidelidad A medida que quien busca la verdad Comienza a manifestar Las divinas cualidades de su alma Desecha de sí Esta imprevisible tendencia De la naturaleza humana Y se convierte en una persona Leal y comprensiva La lealtad al gurú Constituye uno de los pasos Más importantes En el discipulado Los seres humanos En su mayoría No han perfeccionado Esta cualidad Ni siquiera en sus relaciones Con su propia familia Esposo, esposa o amigos Es por este motivo Que el concepto De la lealtad al gurú No es plenamente comprendido Para ser un verdadero discípulo El chela debe Mantenerse leal al gurú Que Dios le ha enviado Ciñéndose con total fidelidad A las enseñanzas de éste La lealtad No implica fanatismo El corazón Que es leal a Dios Y a su representante Será también magnánimo Comprensivo Y compasivo Hacia todos los seres Al permanecer centrado En su lealtad total Incondicional A su propio gurú Y a las enseñanzas de éste El devoto puede valorar Desde la perspectiva correcta Todas las demás manifestaciones De la verdad Ofreciendo a cada una de ellas El debido aprecio Y respeto Para Mahanz allí Se refirió a este tema En numerosas ocasiones Expresándose en las siguientes palabras Antes de haber aprendido A ser equilibradas A muchas personas Les inquieta la posibilidad De volverse fanáticas Quienes buscan Superficialmente En su deseo De manifestar Su liberalidad de miras Absorben Absorben indiscriminadamente Las más variadas ideas Sin procurar Destilar de ellas Por medio De su propia realización La esencia De la verdad Que ocultan En su interior El resultado De semejante conducta Es una conciencia Espiritualmente débil Aun cuando Personalmente Siento gran estimación Por todo verdadero Sendero religioso Y por todos Los instructores Espirituales Podéis apreciar Que no por ello Dejo de mantenerme Total fiel A mi senda Y a mis maestros Todo sendero Verdadero Conduce hasta Dios Buscad Hasta encontrar Aquella enseñanza Espiritual Capaz de Atraer Y satisfacer Plenamente A vuestro corazón Y luego Una vez Que la hayáis Encontrado No permitáis Que nada Altere Vuestra fidelidad A ella Entregadle A este sendero Toda vuestra Atención Enfocad En él Vuestra conciencia Entera Y alcanzaréis Los resultados Que anheláis Refiriéndose A la lealtad Nuestro Gurudeva Para Mahansaji Solía a veces Hacer La siguiente Comparación Supongamos Que alguien Padece De una enfermedad Y recurre A un médico Quien le Prescribe Un remedio Determinado Una vez Ha obtenido Dicho remedio El enfermo Se lo lleva A casa Y lo utiliza De acuerdo A las instrucciones Médicas No obstante Es posible Que cada uno De sus amigos Al visitarle E informarse De su condición Exclame Oh Yo conozco Todos los detalles De tu enfermedad Deberías Ciertamente Probar Esto Y aquello Si Diez personas Le ofreciesen Diez remedios Diferentes Y tratase Y tratase De ponerlos Todos En práctica Sus Posibilidades De curación Serían Muy limitadas La importancia De mantenerse Fiel A las instrucciones Del gurú Se basa En el mismo Principio No Combinéis Remedios Espirituales La lealtad Divina Implica Reunir Nuestra atención Afectos Y esfuerzos Dispersos Concentrándolos Totalmente En la meta Espiritual El discípulo Fiel Avanza Felozmente En la senda Hacia Dios Para Mahansaji Expresó La misión Del gurú En la siguiente Forma Me es posible Ayudaros Más eficazmente Si evitáis Diluir Vuestras Fuerzas La sintonía Con el gurú Se desarrolla A través De la lealtad Total A él A sus Representantes Y a su Obra A través De la voluntaria Obediencia A sus consejos Sean estos Verbales O escritos Mediante La práctica De evocar Su imagen En el ojo Espiritual Y mediante La devoción Incondicional En las almas De quienes Encuentran En sintonía Con él El gurú Puede establecer Un templo A Dios Solamente Mediante La lealtad Nos es posible Canalizar Nuestros esfuerzos Concentrándolos Eficazmente En la búsqueda De Dios La conciencia Del discípulo Fiel Es magnetizada Por el amor Divino Siendo atraída Irresistiblemente Hacia Dios La obediencia O la entrega Total A la guía Del gurú Es otro De los principios Fundamentales De la relación Gurú Discípulo ¿A qué se debe Este imperativo Divino? Él se basa En el hecho De que Al hombre Le es necesario Aprender A obedecer La guía De una Sabiduría Superior Se ha De derribar La barrera Del ego Y de sus Autocreadas Ilusiones A través De incontables Encarnaciones Desde la época En que nos Encontrábamos Entre los más Ignorantes Miembros De la humanidad Hemos sido Dominados Por el ego A través De nuestras Emociones Y apegos Sensoriales Este ha dictado Nuestra conducta Puntos de vista Atracciones Y repulsiones El ego Esclaviza La voluntad Encadenando La conciencia A la limitada Forma humana La conciencia Del hombre Se encuentra Constantemente Agitada Por una variedad De sentimientos Cambiantes Estados De ánimo Variables Olas De emociones Atracciones Y repulsiones Etcétera Aquello De lo cual Disfruta Especialmente Hoy Generalmente No le atraerá En absoluto Mañana Cuando perseguirá Un objeto Diferente Este estado De conciencia Vacilante Enceguece Al hombre Con respecto A la percepción De la verdad Uno de los requisitos Básicos Del discipulado Es que el chela Sea capaz De doblegar Su voluntad Indisciplinada Y caprichosa En obediencia A la sabiduría Del gurú En otras palabras Su voluntad Centrada En el ego Debe Subordinarse A la voluntad Del gurú La cual Se encuentra En sintonía Con Dios El discípulo En los caprichos Mentales En la india Para la disciplina Espiritual Los harás Y evitarás Que el gurú Determina Como necesarios Para el chela En su búsqueda De Dios Al seguir Estas instrucciones Sinceramente Y en la mejor Forma posible Y mediante Su constante esfuerzo Por complacer Al gurú A través De su conducta Correcta El discípulo Demuele Todas las barreras Que ha erigido Su ego Entre su propia Voluntad Y la voluntad Del gurú Expresada A través De los sabios Preceptos De este último Al obedecer Al gurú El discípulo Comprueba Que su voluntad Se ve Gradualmente Liberada De los esclavizantes Deseos egoístas Hábitos Y estados De ánimo Y la mente Anteriormente Tan dispersa Y cambiante Se aquieta Y adquiere La capacidad De concentrarse A medida Que la visión Mental Del discípulo Se va enfocando Cada vez más Correctamente Su percepción Espiritual Comienza A aclararse Uno tras otro Los diversos Velos De la confusión Y falta De entendimiento Se van Descorriendo Los errores De incontables Acciones Que una vez Le parecían Correctas Pero que Le condujeron Al sufrimiento Se le revelan Súbitamente Con perfecta Claridad Bajo la Deslumbradora Luz De la verdad El discípulo Sabe entonces Que es lo Correcto Lo verdadero Y le es posible Discernir Perfectamente Entre el bien Y el mal Para Mahanz Allí Enseñó Que el actuar Con discernimiento Consiste en Hacer Lo debido En el momento Debido Para tener Éxito En la senda Espiritual El devoto De Dios Debe desarrollar Su discernimiento De lo contrario Continuará Siendo Arrastrado En la dirección Errada Por sus instintos Estados De ánimo Hábitos Y tendencias Afectivas Pasadas Desarrolladas A través De encarnaciones Mientras El discernimiento Del discípulo No se encuentre Plenamente Desarrollado La obediencia Y sumisión A la guía Del gurú Constituyen Su única Esperanza De salvación Es el discernimiento Del gurú Lo que Salva Al discípulo El Bhagavad Gita Enseña Que la barca De la sabiduría Es capaz De conducir En forma Segura Incluso Al mayor De los pecadores A través Del océano De la ilusión Al ceñirse Al sadhana Prescrito Por el gurú El discípulo Construye Su propio Barco Salvavidas Con la materia Prima De la sabiduría La obediencia Del discípulo Debe ser Sincera Y de todo Corazón Es insensato Ofrecer Devoción Al gurú Solo Verbalmente Mientras Se continúa Actuando De acuerdo A los dictados De los malos Hábitos Nacidos Del ego El discípulo Que engaña En sus esfuerzos En la senda Espiritual Es el único Que se daña Con esta actitud A aquellos Chelas Que le solicitan Ser disciplinados Nuestro gurudeva Solía ofrecer Este sencillo Consejo Ora Siempre Por complacer A Dios Y al gurú En todos Los aspectos Estas palabras Constituyen La esencia De la totalidad Del sadhana No obstante La aplicación De semejante Principio No es tan Sencilla Para complacer A Dios Y al gurú Se requiere De algo más Que un pasivo Amor Y aprecio Hacia Dios El gurú Y el sendero Aun cuando Oremos sinceramente En la forma Descrita Semejante oración No basta En sí misma Para complacer A Dios Y al gurú Para Mahansaji A menudo Nos decía Que no le agradaba Escuchar A la gente Exclamar Alabada A Dios Alabada A Dios Como Si el señor Fuese una dama Vanidosa Que necesita Ser adulada Semejante Conducta No complace A Dios Solía Él decir El señor Está llorando Por nosotros Y por todos Sus hijos Que se encuentran Perdidos Y sufriendo En la oscuridad De la ilusión Dios Dios Y el gurú No desean Para nosotros Sino El mayor Bien Que nos Libremos De este mundo De desconcertantes Variables Salud Y enfermedad Placer Y dolor Felicidad Y pesar Y alcancemos Definitivamente El gozo Siempre Nuevo Del espíritu Inmutable Así pues La forma De complacer A Dios Y al gurú Es a través De la conducta Correcta Mediante La cual Les hacemos Posible El conferirnos La salvación El actuar Consistentemente En forma Correcta Por otra parte Es imposible A menos Que se practique La obediencia Y sumisión A Dios A través De su Instrumento El gurú En los altares De los templos De Self-Realization Fellowship Se encuentran Imágenes De Jesucristo Y Bhagavan Krishna Nuestros Parangurús Mahabatar Babaji Lahiri Mahasaya Y Sri Yuteswar Y nuestro gurú Paramahansa Yogananda Esta es la forma En que les Manifestamos Nuestra devoción Honrándoles Como los Instrumentos De Dios A través De los cuales Las enseñanzas De Self-Realization Fellowship Han sido Entregadas Al mundo La reverencia Es el respeto En su más Elevada expresión Y constituye Un importante Aspecto De la ley Divina Que guía Al hombre Hacia la realización De Dios A través De la relación Gurú Discípulo Cuán Poco Respeto Hacia Dios Los demás Nace Nace de nuestra Comprensión Del origen Divino De cada uno Quien se conoce A sí mismo Como el ser Una chispa Individualizada De la llama Del espíritu Sabe Sabe también Que todo ser Humano Es una expresión Del mismo Espíritu Y se inclina Reverente Y gozosamente Ante aquel Uno Manifestado En todos Al cultivar El respeto Hacia el gurú Considerándole Como el emisario De Dios Y hacia Los demás Seres humanos Apreciándolos Como imágenes Del señor El devoto Se ayuda A sí mismo A crecer Espiritualmente Una actitud Respetuosa Hacia el gurú Desarrolla La propia Receptividad Hacia Dios Manifestado A través Del gurú Y semejante Receptividad Aporta La comprensión De qué Es lo correcto Y noble Comprensión Que conduce A su vez A la reverencia Hacia Dios Y el gurú Cuando somos Finalmente Capaces De inclinarnos Tanto Dentro Del propio Corazón Como físicamente Ante algo Diferente Del ego Tiene lugar En nosotros Una transformación Interior Se desarrolla La humildad El ego Es cual El elevado E impenetrable Muro De una prisión Que se yergue En torno A la verdadera Naturaleza Del hombre El alma La humildad Constituye La única fuerza Capaz De demoler Semejante muro Quienes han leído La autobiografía De un yogui Recordarán Como cuando Olajiri Mahasaya Descubrió A Mahabatar Babaji Lavándole los pies A un insignificante Sadhu Durante una Cumbamela La escena Le asombró Profundamente Gurugi Exclamó ¿Qué haces ¿Qué haces aquí? Estoy lavándole Los pies A este renunciante Respondió Babaji Y luego Limpiaré Sus utensilios De cocina En esta forma Estoy aprendiendo La mayor De las virtudes Aquella Que complace A Dios Por sobre Todas Las demás La humildad La humildad Se basa En la sabiduría De reconocer Que existe Un ser superior A nosotros La mayor parte De los seres humanos Adora El propio ego No obstante Al inclinarse Ante el ideal De un ser superior Y ante el gurú El instrumento De la divinidad Con cuya ayuda Le es posible Alcanzar La realización De tal ideal El discípulo Desarrolla La humildad Necesaria Para derribar El aprisionante Muro del ego Y le es posible Entonces Percibir En su interior Una conciencia divina Que se expande Cada vez más Y que nace De aquel Ser superior El hombre humilde Es un hombre Verdaderamente sereno Verdaderamente feliz Ya que las variaciones De la conducta Y del amor humano No le perturban En forma alguna No es herido Por la inconstancia De la compañía De los demás Ni por la naturaleza Transitoria De la seguridad Y la posición social En este mundo Todo pensamiento Relacionado Con cualquier ganancia Personal O con la autoestimación Se ve reducido A la nada En el hombre modesto Las escrituras Han dicho Cuando este Yo muera Entonces Sabré Quién soy yo Cuando el ego Se desvanece El alma La imagen de Dios Que duerme En el interior Despierta Pudiendo expresarse Por fin Libremente Es entonces Cuando el devoto Manifiesta en su vida Todas las divinas Cualidades del alma Y se libera Para siempre De la ignorancia De maya La ilusión terrenal A la cual Se ven subyugadas Todas las criaturas Que desarrollan Su papel En el divino Drama De la creación Así pues Debemos recordar Que el respeto Da origen A la reverencia Y la humildad Es el resultado De esta última Al desarrollar Semejantes cualidades El devoto Comienza A acelerar Su progreso Hacia la meta De su búsqueda Espiritual La relación Gurú-discípulo Perfecciona En el chela La cualidad De la fe El mundo En el cual Vivimos Se basa En la relatividad Y es Por consiguiente Inestable No sabemos De un día A otro Si nuestro cuerpo Se encontrará En buenas condiciones O si será Víctima De la enfermedad Ignoramos Si nuestros seres Queridos De cuya compañía Disfrutamos hoy Se encontrarán Con nosotros O habrán Abandonado Ya esta tierra No sabemos Si la paz De la cual Gozamos hoy Será mañana Destruida Por la guerra Este Desconocer Crea en el hombre Una gran inseguridad Es por ello Que existe Actualmente Tanta inquietud E incluso Tantas enfermedades Mentales Y esta es también La razón Por la cual El hombre Se aferra Ciegamente A las posiciones Materiales Anhela conquistar Una posición Superior Adquirir Mayor prestigio Y fama Más dinero Desea Una casa Más grande Más vestimentas Un nuevo automóvil Todas estas cosas Cree él Le aportarán La seguridad En un mundo Lleno de temor E incertidumbre En su lucha Por conquistar Meros objetos Los convierte En sus dioses La verdadera fe Se basa En la experiencia De la verdad Y la realidad Y consiste En la certidumbre Y el conocimiento Directo De que existen Fuerzas divinas Que sustentan La creación El hombre Padece De inseguridad Porque carece De semejante fe Jesucristo Dijo En verdad Os digo Que si tuvieses fe Como un grano De mostaza Diríais A este monte Desplázate De aquí Allá Y se desplazará Y nada Os será Imposible La razón Por la cual No expresamos Mayor fe En nuestras vidas Es porque Nos es muy difícil Creer siquiera En cosas No visibles En verdad El hombre No puede disponer De fe Mientras No conozca Algo En su vida Que no le fallará Jamás La relación Gurú-discípulo Aporta Esta seguridad El discípulo Descubre En el gurú Al representante De la divinidad Un ser Que vive De acuerdo A los principios Divinos Poniendo de manifiesto En su propia vida La presencia De Dios Él es En efecto Un ejemplo Viviente De las cosas No visibles El gurú Es también Una manifestación Del incondicional Amor divino Él es el único ser Cuyo amor Por nosotros Jamás cambia No importa Cómo actuemos Y a medida Que apreciamos Las demostraciones Del amor Del gurú En nuestra vida Día tras día Año tras año Nuestra fe En él Crece Es así Como aprendemos Que podemos Confiar En semejante Amor Comprendemos Que Dios Nos ha enviado Alguien Que velará Por nosotros En todo momento Cada día De nuestra existencia Vida Tras vida Alguien Que jamás Nos perderá De vista Este Es el gurú Y nuestra fe En él Se desarrolla En nosotros En la medida En que percibimos Unidad Con el espíritu Inmutable Siempre Constante La relación Gurú-discípulo Exige una fe Total Por parte Del discípulo El gurú Dice al chela Hijo mío Si deseas Conocer a Dios Si anhelas Poder Retornar A él Debes Desarrollar La fe En aquello Que no te es Posible ver Que no puedes En este momento Tocar Aquello Que no es Posible Conocer A través De la percepción Sensorial Debes Tener fe En aquel Que es Invisible Puesto Puesto Que él Es La única Realidad Que reside Más allá De todo Cuanto Parece Al presente Tan real A tus Limitados Sentidos Humanos Con el Objeto De ayudar Para el discípulo A cultivar Semejante Fe El gurú Le dice Sígueme Sígueme Ciegamente Si es necesario El ego Altera Nuestra visión Pero la visión Del gurú Es perfecta Los ojos De su sabiduría Se encuentran Siempre abiertos No existe Para él Diferencia alguna Entre el ayer El hoy Y el mañana En su divina Percepción El pasado El presente Y el futuro Son iguales Para Mahansayi A menudo Decía En la conciencia De Dios No existe Tiempo Ni espacio Todo ocurre En el eterno Ahora El hombre Percibe solamente Un diminuto Eslabón En la cadena De la eternidad Y sin embargo Cree saberlo Todo El gurú Siendo uno Con Dios Y habiendo Liberado Su conciencia De la ilusión Que nubla La mente Humana Corriente Contempla La eternidad Ve El estado Actual Del discípulo Ve aquello En lo cual El chela Está esforzándose Por convertirse Las luchas Que ha afrontado A través De muchas Encarnaciones Y los obstáculos Que deberá vencer Aún En el futuro Solo el gurú Puede decir Este es el camino Hacia Dios Aun cuando El discípulo Debe seguirle Ciegamente Su camino Es seguro Y certero Desde el comienzo Mismo De nuestro propio Sadhana Debemos escuchar Y obedecer Con fe Aun cuando No comprendamos Plenamente Algún aspecto De las enseñanzas Del gurú Nuestro gurú Deva Solía Ocasionalmente De decir Lo siguiente Cuando un discípulo Procuraba Rebatir Alguna instrucción Recibida De él No tengo Tiempo Para tu lógica Haz Simplemente Lo que te pido Al comienzo El chelá Solía Frecuentemente Considerar Que semejante Petición Era Irrazonable No obstante A quienes Obedecían Sin preguntar Les era Dado apreciar Los beneficios De este tipo De entrenamiento Es necesario Seguir Las enseñanzas Del gurú Porque Solo él Ve Solo él Sabe Él Os guiará Siempre Interiormente A través De la buena Disposición En el cumplimiento Activo De sus Preceptos La confianza En el gurú Le hace posible A este El nutrir El omnipotente Poder de la fe En su discípulo Cuando Contamos Con un gurú Con un ser Capaz De brindarnos La seguridad En Dios Alguien De cuya mano Podemos asirnos En la certeza De que nos guiará En forma segura A través De la oscuridad De maya Comenzamos A desarrollar La fe Necesaria Para conocer A Dios El gurú Ayuda Al discípulo En incontables Formas Tal vez Tal vez La principal De estas Es el servir De inspiración Al chela Al actuar Como ejemplo De los atributos Divinos Él es La voz Audible Del Dios Silente Y la encarnación Dice a sus discípulos Demuestra En su propia vida Las leyes De la verdad Y enseña Cómo aplicarlas Para realizar A Dios Él le brinda Al chela La inspiración Espiritual Y el estímulo Para seguir La senda Que conduce A la vida Eterna En Dios El discípulo Que recién Se inicia En la senda Puede razonar Que puesto Que el gurú Es divino El chela No puede aspirar A emularle A cierto discípulo Que abrigaba Semejante criterio Paramahansa Yogananda Le solicitó Desarrollar Una tarea Que consideraba Él Más allá De sus capacidades Al protestar Este Que no le era Posible hacerlo La respuesta De Paramahansa Allí Fue rápida Y enfática Yo puedo Hacerlo Pero Gurudeva Usted es Yogananda Usted es uno Con Dios El discípulo Esperaba Que Paramahansa Allí diría Si Tienes razón Haz simplemente Lo que puedas Eventualmente Tendrás éxito No obstante Nuestro Gurudeva Respondió Solo existe Una diferencia Entre tú Y un Yogananda Yo hice El esfuerzo Ahora Te toca a ti Hacer otro Tanto Existían dos frases Que Paramahansa Allí Jamás permitía A sus discípulos Utilizar No puedo Y no quiero Él Siempre insistía En que el discípulo Debería estar dispuesto A hacer el esfuerzo La vida Es cual un río Que fluye Rápidamente Paramahansa Allí Solía decir A menudo Cuando buscamos A Dios Nadamos En contra De la corriente De las tendencias Mundanas Que arrastran Nuestra mente Hacia la Limitada Conciencia Material Y sensorial Es necesario Es necesario Que os esforcéis Por nadar En contra De la corriente En todo momento Si os relajáis La fuerte corriente De la ilusión Os llevará consigo Vuestros esfuerzos Deben ser Constantes Las escrituras Védicas Afirman Que el esfuerzo Espiritual Del discípulo Constituye Solamente El 25% De las fuerzas Espirituales Necesarias Para conducir Su alma De regreso Hasta Dios Las bendiciones Del gurú Aportan Un 25% Adicional Y el 50% Restante Es conferido Por la gracia De Dios Así pues Los esfuerzos Del devoto Son igualados Por los del gurú Y Dios Aporta El equivalente De la suma De los esfuerzos Del gurú Y del discípulo Unidos Aun cuando Los esfuerzos Del discípulo Constituyen Solamente Un cuarto Del total Es necesario Que éste Se adelante A cumplir Plenamente Con su propia Parte En la faena En lugar De esperar Recibir Primeramente Las bendiciones De Dios Y del gurú En la medida En que el devoto Se esfuerza Al máximo De su capacidad Por hacer Su cometido Atraerá Automáticamente Las bendiciones Del gurú Y la gracia De Dios Otra Otra De las Formas En que El gurú Ayuda Al discípulo Es Asumiendo Gran parte Del karma De este último También Puede Él Bajo Mandato Divino Asumir Parte Del karma Masivo De la humanidad Como dice En Mateo 20 28 El hijo Del hombre No vino A ser Servido Sino A servir Y a entregar Su vida Por la redención De muchos Jesús Permitió Que su cuerpo Fuese Crucificado Con el Objeto De asumir Parte Del karma Individual De sus Discípulos Y del karma Masivo De la humanidad En la vida De Paramahansa Yogananda A menudo Pudimos apreciar La manifestación De esta misma habilidad Había ocasiones En que los síntomas De una determinada Enfermedad De la cual Había curado Él A una persona Solían Manifestarse Durante cierto tiempo En su propio cuerpo Durante La guerra De Corea Mientras Encontraba En el estado De Samadhi Clamó De dolor Al experimentar El sufrimiento De los soldados Heridos Y agonizantes En el campo De batalla El gurú Sirve también Como un espejo El cual Refleja en sí La imagen Del carácter Del discípulo Al afirmar Deseo Encontrar A Dios El devoto Se inicia En la senda Que conduce A la perfección Para realizar A Dios Deberá Reexpresar La innata Perfección De su alma Eliminando El ego Y la influencia De éste Sobre sus pensamientos Y acciones Si el discípulo Acude Al espejo Del gurú Con reverencia Devoción Fe Obediencia Y su misión Éste Éste le mostrará Todas sus faltas Y debilidades Personales Que obstaculizan Su camino Hacia la meta Aún cuando Paramahans Allí Percibía Nuestros defectos Y solía Señalárselos Con gran franqueza A los discípulos Receptivos Jamás Concentraba Él su atención En ninguna En ninguna falta Nuestra Solamente Cuando le era Necesario Disciplinar A un discípulo En beneficio De su bienestar Espiritual Solía mencionar Los errores De éste Pero en general Se concentraba Él Por sobre todo En las buenas Cualidades De cada uno Al reprender Alguien Solía siempre Agregar Practica La introspección De modo Que te sea Posible Comprender La naturaleza De tu error Su causa Y efectos Una vez Hecho Lo anterior Desecha El asunto De tu mente No te concentres En la falta En lugar de ello Concéntrate Más bien En cultivar O desarrollar La cualidad Opuesta Así pues Si una persona Se encuentra Acosada Por las dudas Debería luchar Por practicar La fe Si le domina La inquietud Debería afirmar Y practicar La paz Asume Una virtud Si careces De ella El discípulo Debe aprender A seguir Al gurú Emulando Su ejemplo Y practicando Fielmente El sadhana Recibido De él Aun cuando Al comienzo No le sea Posible Ceñirse A la disciplina Del gurú En forma Perfecta Deberá Continuar Haciendo El esfuerzo Necesario Hasta Tener éxito Para quienes Siguen La senda De Self Relation Fellowship El seguir Al gurú Significa Practicar Diariamente La meditación Científica Acompañada De devoción Y equilibrar Dicha meditación Con el desarrollo De una Actividad Correcta De acuerdo A las enseñanzas De Paramahansaji Y en conformidad Con el Bhagavad Gita La actividad Correcta Esto es Aquella actividad Que despierta A nosotros El recuerdo De Dios Debe Desarrollarse Solamente Por complacer Al Señor Es decir Sin deseo Alguno De disfrutar De sus resultados Y sin perseguir Sus frutos Para el beneficio Propio Hay quienes Piensan Que vivir En la presencia Del gurú Implica Pasar Nuestros días Sentados A sus pies Meditando En el Bienaventurado Estado De Samadhi Y absorbiendo Sus sabias Enseñanzas No fue Este No obstante El entrenamiento Que recibimos De nuestro gurú Paramahansa Yoganandaji Vivíamos En una Constante Actividad Y a menudo La totalidad De nuestro tiempo Se dedicaba Al servicio Nuestro gurú Deva mismo Era incansable En su trabajo Por Dios Y por la humanidad A través De su propio Ejemplo Nos enseñó A ofrecer Nuestro servicio Con una Dedicación Total Ser espiritual Ser espiritual Significa abolir El ego Y el egoísmo Si Paramahansa Allí Trabajaba La noche Entera Nosotros También Debíamos Trabajar La noche Entera El ilimitado El ilimitado Amor De nuestro gurú Deva Hacia la humanidad Se expresaba Activamente A través De su Infatigable Servicio Y sin embargo El mismo Nos recordaba Constantemente Que deberíamos Siempre Equilibrar Nuestra actividad Con la práctica De la meditación Profunda La cual Conduce A la comunión Con Dios Y a la Realización Del ser Cuando me haya Marchado Dijo Paramahansa Allí Las enseñanzas Serán el gurú Quienes Sigan Fielmente La senda De Self-Realization Y practiquen Estas enseñanzas Se sintonizarán Conmigo Y con Dios Y los Parangurús Que enviaron Esta obra En las enseñanzas De Self-Realization Fellowship El devoto Dispone De la guía E inspiración Que necesita Para avanzar Confiadamente En su camino Hacia Dios Todo estudiante De Self-Realization Debería Esforzarse Continuamente Por vivir De acuerdo A las instrucciones De nuestro Gurudeva Sus enseñanzas Pueden ser Aplicadas En todos Los aspectos De nuestras vidas En efecto Ellas No deben ser Para nosotros Una mera Filosofía Sino Un verdadero Sistema De vida Quienes Viven De acuerdo A las enseñanzas De Paramahansaji Saben Con certeza Absoluta Que no existe En su unidad En su unidad Con Dios Un verdadero Gurú Es omnipotente Le es posible Por lo tanto Descender Del cielo Mismo Para ayudar Al discípulo A realizar A Dios Este socorro Espiritual Constituye La divina Y eterna Promesa Del gurú Grande es La buena Fortuna Del discípulo Que es Atraído Hacia Un verdadero Gurú Y aún mayor Es su fortuna Si se esfuerza Sinceramente Por alcanzar La perfección Mediante Su verdadera Dedicación Y obediencia A las enseñanzas Del gurú El gurú Es omnipresente Su ayuda Guía Y enseñanzas Perduran No sólo Durante Los breves Años En los cuales Reside Él En la tierra Sino Para siempre Con cuánta Frecuencia Nuestro gurú Solía decirnos Muchos Verdaderos Devotos Han venido A mí Durante Mi vida Actual Y los he Reconocido Desde vidas Pasadas Pero muchos Otros A quienes Conozco Han De venir Aún Ellos Vendrán Después De que yo Haya Abandonado Este cuerpo La ayuda Que presta El gurú A los sinceros Seguidores De sus Enseñanzas No acaba Cuando Abandona Él Su cuerpo Si así Fuese No se Trataría De un Verdadero Gurú Ya que La conciencia De este último Es eterna Siempre Despierta Siempre En sintonía Sin ser Interrumpida Jamás Por la Abertura Y cierre De las Puertas De la Vida Y de la Muerte El gurú Está siempre Consciente Del discípulo Y de su Vínculo Con él Para Mahans Allí Se refirió A la Eterna Responsabilidad Del gurú Al hablar En cierta Ocasión Acerca Del futuro Cuando Nos encontrase El ya En forma Física Recordad Siempre Que cuando Haya Abandonado Este cuerpo Aun Cuando No me Sea Posible Hablaros Ya Con esta Misma Voz Continuaré Siempre Consciente De cada Uno De vuestros Pensamientos Y de Cada Acción Que Desarrolléis Así Como Dios Es Omnipresente El gurú Es también Omnipresente Él Conoce El interior De la Mente Y el corazón De cada Discípulo Jamás Penetro En la Vida De quienes No Desean Que Lo Haga Decía Paramahans Allí Pero Me Encuentro Siempre Presente En la Vida De quienes Me Han Concedido Este Derecho Y Buscan Mi Guía Mi Conciencia Se Encuentra En Sintonía Con Ellos Estoy Al Tanto Incluso De la Más Leve Agitación De Sus Conciencias Aún En la Época En que Nuestro Gurudeva Se Encontraba Físicamente Entre Nosotros Siempre Nos Enseñó A No Depender De Su Personalidad Sino Esforzarnos En cambio Por Cultivar La Sintonización Con Él En Nuestras Propias Mentes Y Conciencias Lo que Importaba Para Él Eran Nuestros Pensamientos Y Nuestros Estados De Conciencia Y Es Así Como Gracias A La Sintonía Con Él Desarrollada A Través De Semejante Relación Aun Cuando Actualmente No Disfrutemos De La Presencia Física De Nuestro Gurudeva No Existe Para Nosotros Diferencia Alguna Siempre Estamos En Su Compañía Aquí En Esta Convención En Conmemoración Del Quincuagésimo Aniversario De Self Relation Se Encuentran Cientos De Estudiantes De Todas Partes Del Mundo Que No Conocieron A Paramahans Allí Durante Su Vida Y No Obstante Cuánto Ha Ganado Cada Uno De Vosotros En Vuestra Búsqueda Espiritual A Través De Las Enseñanzas De Nostro Gurudeva Sus Bendiciones Han Llegado Hasta Vosotros Porque Él Es Omnipresente Y Porque Os Habéis Hecho Receptivo A Ellas A Través De Vuestra Devoción De Vuestra Práctica De Sus Enseñanzas Y De Vuestra Lealtad A La Institución Por Él Fundada Estas Buenas Acciones Y Cualidades Os Han Conferido Como Discípulos Aquella Profunda Sintonización Espiritual Con El Gurú Paramahansa Yogananda La Relación Gurú Discípulo Se Establece Formalmente Con La Bendición De Dios Cuando El Discípulo Recibe Diksha La Iniciación O Bautismo Espiritual Del Gurú O De Quien Él Ha Establecido Como Instrumento Suyo Existe Existe Durante La Iniciación Un Intercambio Mutuo De Amor Y Lealtad Incondicionales Entre El Gurú Y Discípulo Al Hacer Este Último El Voto De Seguir Al Gurú Fielmente Y Recibir La Promesa Del Gurú De Conducirle Hasta Dios Se Forma Entre Ambos Un Vínculo Indisoluble Al Recibir Dishka El Discípulo Recibe Del Gurú Una Técnica Espiritual Que Habrá De Constituir Para Él El Medio Para Alcanzar La Salvación Y La Cual Promete Practicar Diligentemente En Self Relation Fellowship Dishka Es La Entrega De Kriya Yoga Ya Sea En Una Ceremonia De Iniciación Formal O Si Ello No Es Posible Para El Devoto En La Forma Vidwat O Informal Incluso Cuando Se Practica Una Técnica Tan Espiritualmente Poderosa Como Kriya Yoga Faltará Un Factor Esencial Si no Se Cuenta Con La Bendición De La Relación Gurú Gurú Discípulo El Gurú Define Claramente Las Condiciones Que Debe Cumplir Todo Devoto Para Ser Aceptado Como Discípulo Y La Iniciación Debe Ser Recibida En Forma Tal Que Concuerde Con Dichas Condiciones De Modo Que Se Establezca A Través De Ella Un Vínculo Directo Entre El Discípulo Y El Gurú Solo Entonces Comenzará A Operar En La Vida Del Devoto El Poder Espiritual Inherente A Esta Relación Kabir El Gran Santo Y Poeta Hindú Entonó La Apología Del Gurú En Las Siguientes Palabras Es Gracias A La Misericordia De Mi Fiel Gurú Que Me Ha Sido Dado Conocer Lo Desconocido De Él He A A A Caminar Sin Pies A Ver Sin Ojos A Escuchar Sin Oídos A Beber Sin Boca A Volar Sin Alas He Traído Mi Meditación Y Mi Amor Hasta El Reino En Donde No Hay Ni Día Ni Noche Ni Luna Ni Sol Sin Probar Un Bocado He Gustado La Dulzura Del Néctar Y He Saciado Mi Sed Sin Beber Una Sola Gota De Agua En La Deleitosa Respuesta De Mi Ser He Conocido La Plenitud Del Gozo Ante Quien Habré De Cantar Mi Bienaventuranza Kabir Afirma La Grandeza Del Gurú Supera A Toda Alabanza Y Grande Es La Ventura Del Discípulo